¡Listo! ¡Hello! Ustedes dirán, qué boludo, sí, qué boludo, pero bueno, este boludo está trabajando muchísimo porque el sábado 27 hacemos una maratón de grabación de los malqueridos en el Armand Suite Hotel, la web novela que estrena en agosto, espero que seguramente va a haber un pre-lanzamiento, quizá en marzo, estoy obviamente eligiendo, porque yo hago todo, soy como el hombre orquesta, voy para acá, voy para allá, escribo, produzco, elijo la ropa, me tocó en esta ocasión elegir la ropa de los dos galanes principales, de Manuel Albernaz y de Paulo Ruiz Díaz, así que bueno, estoy en Maura, está en Narvaja 1523, casi 18 de julio, bueno, les quiero chusmen un poquito más o menos todo lo que elegí, estuve como una hora y media eligiendo, porque quiero que estén impecables los chicos, mucho color, colores lindos, ropa muy fina, unas camisas que son de verdad, no me las dejan mostrar para que sea sorpresa, pero son muy finas, yo quiero mostrar un poquito de esto, mirá, esta camisa, mirá, este rosado, la verde, unos jeans que son espectaculares, ponen acá, mirá, mirá lo que es esta camisa, está roja, con estos como cositos naranjitas, ven, acá hay otra, una ropa espectacular acá en Maura, nos está apoyando, es como prácticamente la marca oficial hoy por hoy de la novela, así que este sábado 27 los galanes van a estar impecablemente vestidos, las chicas, ojo, va a grabar Fabiana Leis vestida de novia, Johanna Cafferata vestida de princesa, el mejor estilo cenicienta, y ya pasó el chivo también de Luis Millán que nos va a prestar la ropa para la grabación de él.